La noche justo antes de los bosques retrata la vida de un hombre enfermo de soledad que busca retener a un desconocido que aborda en una noche lluviosa. Lo paradójico de la puesta en escena es que ese enfermo de soledad podría ser cualquiera. Al ser un monólogo hablamos de una reflexión sobre la soledad y hablar de la soledad no es algo nuevo, pero sí podemos enfatizarla cuando vivimos en una gran ciudad como esta, donde podemos sentirnos solos a pesar de estar o ser individuos en una sociedad, no podemos funcionar solos tampoco. La obra del dramaturgo y director francés Bernard-Marie Colté muestra un poderoso y abrumador argumento sobre la soledad, la incomprensión y la dificultad de lograr una verdadera comunicación en la sociedad actual. Bernard-Marie Colté para mí, como cualquier dramaturgo, es un mago que hace visible lo invisible. Y lo que está siendo visible a través de este personaje y de esta obra es justamente a estos personajes que habitan nuestra ciudad y nuestro país y que no queremos verlos. Esos que no son, entre comillas, visibles porque no están sujetos a una forma de productividad y a una forma de gobernabilidad. La noche justo antes de los bosques se presentará en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico del 12 de agosto al 23 de octubre. Esta muestra un personaje interpretado por el actor Abraham Vallejo, que pese a ser marginado de los roles tradicionales de la sociedad, no deja de pensar y de invertir su vida en el derecho de ser el mismo. Con información de Raúl Adorno e imágenes de José Luis Leone, Notimex.